¡Ay! ¡Buenas! Bienvenidos una vez más a este y a vuestro canal con Valh3. Hoy desde la sección las recetas de cantotas, una sección que ya llevamos unos días poniendo unos vídeos reeditados de las recetas de cantotas. Aquellos vídeos que hacíamos y aquellas recetas de hace años que estaban grabadas un poquito feas, bueno pues los hemos vuelto a reeditar y os los estoy enseñando para que aprendan vuestros hijos en estos tiempos de confinamiento que estamos todos descontitos en casa, para que aprendan a cocinar recetas sencillas y riquísimas. Hoy concretamente croissanes rellenos de chocolate, una receta que nos trajo cantotas hace años y que tuvo muchísimas reproducciones y que todavía tiene muchas reproducciones. Y hoy os la quiero traer para todos vosotros. Espero que os guste. Un beso, cuidaros. Las recetas de cantotas. ¿Os gustaría aprender a hacer unos croissanes rellenos de chocolate como estos? Pues no esperad este vídeo. ¡Comenzamos! ¡Hola amigos! Hoy os traigo una nueva receta. Curasanes rellenos de chocolate. Yo soy Garzotas, esto que merece 3. ¡Comenzamos! Curasanes rellenos de chocolate. ¡Mmm! Os voy a enseñar los ingredientes que vamos a necesitar para nuestros curasanes rellenos de chocolate. ¡Mmm! Una tableta de chocolate con leche. Mermelada de melocotón. Harina. Fideos de chocolate. Un huevo. Y dos planchas de masa de hojaldre. Lo primero que haremos es poner a precalentar el horno. Y ahora vamos con las planchas de hojaldre. Ahora vamos a hacer la forma de nuestros croissanes. Echaremos harina en la bandeja del horno. Y ahora cortaremos las planchas de hojaldre en triángulos. Con una regla cortaremos la masa por la mitad. Y después haremos los triángulos, que serán nuestros futuros curvasanes. Una vez que los tenemos todos cortados, vamos a rellenarlos con las onzas de chocolate. Pondremos dos onzas de chocolate en los triángulos de masa. Y los enrollaremos desde la parte ancha hasta el pico del triángulo. Después doblaremos los extremos largos hacia adentro y los aplastaremos. Una vez que los tengamos rellenos, los pondremos en la bandeja del horno. Y así haremos con todos los croissanes. Voy a rellenar el último. Y ahora los pintaremos con huevo. Batiremos un huevo y los pintaremos con una brucha. Ahora vamos a meterlos al horno. ¡Cambarante, ayúden! Los meteremos al horno precalentado, a media altura. Con calor por arriba y calor por abajo. Ya tenemos nuestros croissanes hechos. Vamos a sacarlos. ¡Cambarante, ayúdame! Cuando tengamos nuestros croissanes hechos, los sacaremos del horno y los pintaremos con mermelada de melocotón. ¡Cambarante, ayúdame! ¡Cambarante, ayúdame! ¡Cambarante, ayúdame! Por último, vamos a pintarlas con un poquito de mermelada. Y les echaremos por encima unos fideos de chocolate. Y por último, les echaremos unos fideos de chocolate por encima. Una vez terminados, los colocaremos en una bandeja. Han quedado preciosos, ¿eh? Bueno, hemos terminado los croissanes rellenos de chocolate. Vamos a pasar al paso final, que no sabéis cuál es. Pues comérnoslos y yo me los voy a comer con mi amigo Camalache. ¡Cambarache! ¡Voy! ¡Madre mía, qué pinta, qué pinta, qué pinta tiene el chorro del pico! ¡Estoy en serio! ¿Vamos a probarlos? ¡Adiós! Relleno de chocolate. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Delicioso! Gracias a todos por ver mis vídeos. ¡Un beso! ¿Os gustaría aprender cómo hacer unos croissanes rellenos de chocolate? ¡Mmm! ¡Están riquísimos! ¡Mmm! Relleno de chocolate. ¡El escuadra! Fin de final